Ahí está, ahí está, claro, ahí está. Miren acá, Julio. ¡Abravo! Ahí está. ¡Bravo! ¡A la agua, Pato! ¿Qué onda? No he dado la medida ahí. ¡Qué mal! Sí, está bien, estoy rebateado así. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Eh, eh, mira! Este es espantáneo, este es el que está atento. ¡Esto es un avión, mami! ¡Sí, me parece! ¡No, no, no, espantáneo! ¡No, no, no, espantáneo! ¡Atenta! ¡Muy bien, bien, sueño, buenito! ¡Ahí está, a ver, Mariano! Mariano, ¿dónde está el pollo? ¡Diguito tiene que esperar! ¡Exacto, una venta, león, de banda! ¡A ver, Changuito! ¡Acá está la escalera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Frestia, pachón, paché! ¡Vamos! ¡Disimule, disimule! ¡Vamos, vamos! ¡Frestia, chingera! ¡Vamos de acá! ¡Venga! ¡A dónde llegue! ¡Bien con la representación! ¡Bien! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¿Cómo se llama? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Ságanlo! ¡Sacanlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!